Hemos venido por ahí por la quebrada, hemos ido hasta allá, y de ahí nos hemos dado la carretera, y nos hemos vuelto a ver, aquí, y de ahí hemos hecho unas curvas ahí, y si nos hubiéramos salido recto de allá, derechito a la cueva íbamos a salir. O sea, ¿ahora ya estaríamos en la cueva? No. No. Puede estar luego la cueva, aquí, y por encima, y dar la vuelta así, y venir por bajo el cincho. Exacto. Hasta llegar la cueva. Más allá, en ese cinchito, pues. Gracias por ver el video.